¡Hola! Bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 23 de abril al domingo 29 de abril del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Como sabes, empiezo la lectura con las cartas de la Virgen María, que son estas de acá. Me guío por mi intuición y escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. Hago lo mismo con mis cartas, que son estas de acá. Yo utilizo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y antes de haber hecho el video, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas. En esta ocasión decidí utilizar las cartas de Drawing Virtue de la terapia angelical como mensaje adicional. Y hago lo mismo, escojo una carta de todo el set de cartas. Y de ahí empiezo y hago la lectura y la interpretación de las cartas. Y verás que, aunque son mensajes individuales, estos se unen y dan un solo mensaje. Muy bien, comencemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Forgiveness. Perdón. Así se ve la carta. Y dice, I am willing to release all resentments so that I may enjoy my life. Estoy en la mejor disposición de soltar viejos resentimientos para disfrutar de mi vida. Entonces, el soltar, el desapego, es de suma importancia. Empezamos para el lunes y martes. La carta dice, liberación. Miren que tan en conjunto está con la Virgen María. Y dice, Arcángel Azrael, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre. Así se ve la carta. Y bueno, esto redondea todavía más, ¿no? Que en el momento, lo he dicho en algunos videos, de que estamos sosteniendo una situación, sea emocional, sentimental, que tenemos todavía resentimientos, ¿no? La situación que fuera, ocupa un lugar, esa energía. En el momento que soltamos, está libre ese espacio para que llegue lo nuevo a nosotros. Entonces, es importante liberarnos de todas las ataduras, de todos los miedos, de toda la energía negativa. Ahora, el miércoles y el jueves, la carta dice, balance. Y es el Arcángel Jeremiel. Y dice, Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. Esto es importante que lo hagamos de vez en cuando. Como sabes, a Jeremiel le digo, cariñosamente, el Arcángel Contador. En lo que se refiere es hacer una pausa, ¿no? Pararnos en el presente. Ver el pasado, todo lo que hemos recorrido, sin juzgar y sin tener prejuicios. No, no de estarnos, este, lacerando y diciendo, ah, él lo hubiera hecho diferente, o me arrepiento de tal situación, o lo que fuera. Sino simplemente ver, y muy al contrario de esto, todo lo que hemos recorrido, todo lo que hemos crecido, todo lo que hemos avanzado. Y de ahí, en proyección al futuro, de revaluar si queremos todavía las mismas metas, o si vamos a cambiar las metas por unas diferentes. Y esto no significa que sea un cambio absoluto y total, lo puede ser, pero puede ser que lleguemos a revaluar, ¿no? Que digamos, bueno, mi prioridad antes era, no sé, A, B, C, y ahorita la prioridad es B, luego C y luego A. Este, pero siguen siendo las mismas, o pueden ser que vayan cambiando. Entonces, de eso se trata de hacer un balance, ¿no? De ver dónde nos encontramos en el presente, lo que hemos crecido, y hacia dónde nos queremos dirigir en el futuro. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, poder. Es el Arcángel Miguel que nos está diciendo que sí podemos. Y dice Arcángel Miguel, en ti está el poder, tú puedes. Gracias Arcángel Miguel por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Pues bueno, si te has propuesto algo, no sé, tal vez andar en bicicleta, o correr cinco kilómetros, o, no sé, dejar de fumar, hacer una dieta, este, lo que fuera. Este, te están diciendo, te están diciendo, Miguel, que tú tienes el poder, ¿no? Que tú tienes el poder de cambiar esta situación. Tú puedes hacerlo, nada más es cuestión de que realmente seas constante y te lo propongas. Muy bien, y como carta adicional, muchas felicidades y bendiciones. A quienes celebran o festejan algo. La carta nos dice, Caja de Dios. Así se ve la carta. Muy bien, qué bonita está. La primera vez que saco esta carta y dice, Escribe las preocupaciones o deseos en una hoja de papel que colocarás dentro de un recipiente especial que llamarás Caja de Dios, como una forma de liberar y permitir que la divinidad te ayude. Así se ve la carta. Y miren, dentro de la meditación, el jueves, hicimos un ejercicio muy parecido. Y en Reiki también hay una parrilla de cuarzos, que se le conoce como tal, con la que también funciona de una manera similar. Entonces, además, es un excelente ejercicio. Lo voy a volver a leer para que quede más claro. Dice, Escribe las preocupaciones o deseos en una hoja de papel que colocarás dentro de un recipiente especial llamado Caja de Dios, como una forma de liberar y permitir que la divinidad te ayude. Entonces, bueno, en la meditación estábamos viendo también lo que es la oración, con el arcángel Sandalfón, que es el arcángel que lleva directamente la oración o las peticiones del ser humano a Dios. Hicimos justamente este ejercicio. Entonces, haz lo mismo con papeles. Y no hay límites. Yo en el ejercicio lo hice con tres, porque se me hace que es más fácil poder acordarnos dentro de la meditación de tres deseos o cosas que queremos cambiar. Pero bueno, tú puedes poner varias. Ahora sí que no pondría más de diez. No porque sea harta la Corte Celestial en ayudarnos, sino simplemente por el enfoque mismo y la importancia, ¿no? Que es lo que deseas realmente de corazón. Y algunos se preguntarán técnicamente, bueno, ¿qué pasa una vez que se haya logrado este deseo, que se haya cumplido este deseo? Yo lo que normalmente hago es cuando las peticiones las haya apuntado en un papel, las pongo en un bowl de los que tenemos para las meditaciones, algo de acero y pues le prendo fuego y dejo que ahí se consuma y luego las cenizas las tiro en el jardín. Este, el fuego y el humo, bueno, pues lleva tu petición una vez cumplida al universo, a la Corte Celestial y también regresa a la Madre Tierra, ¿no? Así como que dos elementos que están ahí dentro de los cuatro que conocemos, incluyendo el fuego, pues ya son tres. Este, y si lo apagas todavía con agua, pues ya son los cuatro elementos, ahora ya, ahí está lo redondeado. No es tan importante la técnica, sino más bien hacer realmente el ejercicio. En el momento que estamos escribiendo, hacemos la petición y la soltamos, ¿no? Y recuerden el cómo y el cuándo se lo dejamos a los ángeles, a la Corte Celestial. A veces los tiempos propios y los tiempos divinos no coinciden. Y esto es importante saberlo y respetarlo. Saber que todo va a llegar en el momento justo y necesario para cuando lo deseamos, cuando es bueno para nosotros, no cuando lo estamos deseando, ¿no? Hay veces, ha salido mucho la carta de la paciencia también, hay veces que somos impacientes y queremos que ya sea en este instante. Y nos aferramos, ¿no? Entonces, ¿no? Suelta y deja que las cosas se vayan dando simplemente. Y ya se darán en su momento adecuado. Entonces, bueno, en cuanto a la petición o los deseos, el momento que lo escribimos es un poquito como la alegoría que he hecho con la comanda de un mesero, ¿no? El mesero está escribiendo la comanda, una sopa, un plato fuerte, el postre y un agua. Entonces, bueno, esa es la petición. Y la sueltas, dejas que el mesero se vaya con la comanda. Y ya sabes que regresará en cierto momento para entregarte tus platillos. No vas detrás del mesero para preguntarle si lo escribió bien, ¿no? No intercedes con la corte celestial, que en este sentido, pues el mesero sería los ángeles. Entonces, bueno, creo que es un muy, muy bello mensaje el de esta semana. Nos están empoderando de que sí podemos de soltar, de perdonar, de liberar, de hacer un balance de nuestra vida. Es una muy bella semana. Te agradezco que compartas. Pues ahora checando, ya casi el 98.5% de la audiencia son mujeres. A ver si podemos adquirir a más varones para que haya un poquito más de balance también. Aunque yo estoy completamente contento con toda la gente que es parte de ahora más bien estar holístico. Y pues igual en el canal de YouTube seguimos creciendo. Te agradezco que te unas y te suscribas a este canal si te gusta esta lectura. Se trata de estas lecturas de empoderarte, de dejarte saber que tú tienes todas las virtudes y capacidades de hacer cambios positivos en tu vida. Muy bien, hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Amor. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!